Ya estamos a nada de que salga la película de Across the Spider-Verse y la verdad esta película me emociona demasiado Y una de las cosas que siento que van a poder salir a lo mejor en una escena post créditos es ver a los tres Spider-Mans, Toby, Andrew y Tom Sería super épico verlos en una escena post créditos y formalmente verlos en la tercera entrega Pero pues por lo mientras quería hacer unos customs de esos Spider-Mans versión Across the Spider-Verse de Toby y Andrew Yo soy Dino Plastic y acompáñame a ver este custom Y para estos customs vamos a utilizar las figuras básicas de Peter B. Parker amigos son muy buenas piezas solamente que están un poco limitadas Y aparte de hacer el custom este es como un segundo tutorial para poner las articulaciones a las figuras Entonces el primer paso será desarmar estas piezas con mucho cuidado las metemos en agua caliente Y después con la navaja meteremos y haremos un poco de palanca Verán que será muy sencillo abrir este tipo de figuras Ya después de que metemos la navaja será muy fácil, hará como un tronidito y se separarán muy fácilmente Y ya que desmontamos nuestras figuras ahora vamos a darle articulaciones en especialmente a las piernas Miren por ejemplo en esta pierna no tiene articulación en rodillas ni puede abrir para hacer un split Entonces lo que vamos a hacer primero es darle esa articulación para que haga splits Para empezar a hacer este tipo de articulaciones con la navaja haremos un tipo cuadrado donde está el pivotito Más o menos de esta forma nos tiene que quedar Esto hará que sea la pieza angular para que haga el soporte de la articulación Yo me estoy guiando de estas articulaciones que tienen las figuras de Seleg, de Marvel Seleg No son de mis favoritas, no se ven tan estéticas pero nos van a ayudar muchísimo a que esta figura tenga más articulación Y así es como queda la articulación, ya puedes subir y bajar de forma más natural Como ven en la parte donde se conecta al torso tiene una forma de T Y para lijar y se mueva de forma más natural tuve que lijar todas las puntitas para que no rocen ni se trabe la articulación De igual manera hice lo mismo con la parte que va pegada al torso Me encantó porque se ve muy natural Ahora vamos a atravesar nuestras articulación con una aguja para que no se vaya a separar y quedará muy muy bien Ahora haremos lo mismo con la otra pierna y vean ya está mejor Ya la articulación tiene para abrir y se parece mucho al de la figura Marvel Seleg Como les digo no es de mis favoritas pero nos ayuda a que nuestras figuras tengan mayor articulación Ahora vamos a pasar a darle articulación a las piernas Y para esto tenemos que recortar en medio de la rodilla Dándole una ligera curvatura para que dé espacio a la articulación Y para darle esa articulación estoy utilizando estos piececitos que tenía Creo que son de unas figuras de Dragon Stars Pero voy a cortar estas partes y sacaré la articulación que tiene estos pies Y ya ha cortado el pie, esta es la pieza que necesitamos para ponérselo a nuestras rodillas Esto hará la función de que se doble Y después de haber hecho los huequitos vamos a reafirmar todo Y vamos a quitar todas las cosas para que pongamos nuestras articulaciones Y ya he hecho los huequitos y ya encajando nuestra articulación Ensamblamos nuestras piezas Y así es como quedan las articulaciones Como ven puede ya rotar, puede abrir las piernas, puede doblar las rodillas Quedó muy bien de articulaciones Creo que esto le da ya un plus a esta figura Que les digo no se ve nada estético las articulaciones de las entrepiernas Pero es una forma fácil y sin usar nada de pedacería amigos Ahora va la parte de el customizado a estas figuras Ya les pusimos articulaciones Ahora hay que esculpir Y para eso vamos a tener que lijar toda la araña que tienen en el pecho Y en los ojos de la cabeza de los Spiderman Con una navaja muy cuidadosamente quitaremos los ojos del Spiderman Y en este caso esculpiremos los ojos de la máscara de Tobey Maguire Ya que son muy muy distintivos a los que tiene el Peter B. Parker Al igual que esculpiremos nuestras icónicas arañas En este caso esculpiremos la de Tobey Maguire Y también empezaremos a detallar todos los de las articulaciones Para que no se vean nada feas Y ese mismo proceso lo haremos con la figura de Andrew Garfield Y ya esculpidas y secas las partes que le hicimos a nuestras figuras Es momento de pintar Empezaremos con la figura de Andrew Garfield Poniéndole un rojo metálico medio cereza Yo estoy utilizando el de la marca Brilla Color amigos Esta es una pintura que me gusta mucho para los colores metálicones Y para este Andrew Garfield siento que le queda muy bonito Y para la figura de Tobey Maguire Solamente pintaremos las partes de azul Ya que dejaré el plástico rojo Siento que le queda muy bien ese color a esta figura Y este azul también lo utilicé para la figura de Andrew Garfield amigos Sé que estoy diciendo mucho Andrew y Tobey Maguire en este video Ya por último vamos a pintar los últimos detallitos como las redes Y ya pintados, esculpidos, dándoles articulaciones Ya están listas amigos para el resultado final Y así es como nos tiene que quedar ¡Vamos! No y nada Y así es como nos quedan Estas épicas figuras De Toby y Andrew Versión Across the Spider-Verse Espero En que se ve un cameo Algo ligero de ellos en esta nueva película Ya que tenemos en comparación Algunas figuritas de las películas De Spider-Verse Como Peter B. Parker Y el nuevo Miles de Across Y como ven pues No se ven nada mal a escala estas figuras Pensé que se verían un poquito más Pequeñas pero no amigos Tienen muy buena escala hasta eso Estas figuras y no se ven nada Nada mal a comparación de la figura de Miles Y ni de Peter B. Parker Y también tengo el Spider-Ham Que salió de promocional En los cines de aquí en México De Cinemex Si no me equivoco Se ve muy padre también este Spider-Ham Con todos ellos Y por último la comparación de la figuras y la mafix de Andrew y Toby Y como pueden ver se ven muy épicos A lo mejor la figura de Toby se ve un poquito más clara Eso no lo tomé en cuenta Pero creo que si se ve muy bonita Creo que si le da esa distinción con otras figuras Pero no se amigos que opinan ustedes Y quiero mandar unos dinos saludos Muchísimas gracias amigos Y si quieren un saludo déjenmelo aquí en los comentarios Y en un próximo video los estaré saludando Y no olviden seguirme en mis demás redes sociales Que es TikTok e Instagram Y sin decir más amigos Compartan, suscríbanse, denle like Y recuerden Un gran y no poder Un gran y no responsabilidad Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!